La carrera de Operador en Psicología Social es una de los niños mimados que tiene el Instituto Superior San José y 27 de pendiente del Arzo Vispado de Corrientes. Conversamos con una alumna de la carrera. Soy Liliana González y estoy cursando el tercer año de Psicología Social. Tiene un nombre un poco más extenso, pero es conocida la carrera como Psicología Social y creo que hasta nosotros la internalizamos un poco así. La carrera en realidad se llama Técnico Operador en Psicología Social y tiene una extensión que es Acompañamiento Institucional. ¿Por qué elegiste esta carrera, Liliana? Mira, la carrera en realidad cuando inicié o para iniciar no es que la haya pensado, esa es la verdad. Fui identificándome a medida que cursaba, digamos, ¿no? Y ahí fui entendiendo por qué elegí la carrera. Es una carrera que permite que uno se vaya conociendo y desde ese conocimiento que uno va adquiriendo de uno mismo ve que va poniendo en práctica, digamos, al acompañar al otro, ¿no? La tarea que tiene el Psicólogo Social. ¿Materias que te hayan gustado más, por ejemplo? Y mira, hay varias. Nosotros hemos cursado materias que tienen que ver con la comunicación, que es algo sumamente importante en esta carrera, aunque pareciera que no, pero hemos cursado materias que tienen que ver con la comunicación, materias que tienen que ver con la Psicología estrictamente. Si bien hemos dado Psicología, la básica, por decir así, para que se entienda, ¿no? La más general. Pero no es donde nos quedamos, ¿no? Es la aplicación que hace Pichón Rivier de esa psicología, la interpretación que él hace, los estudios que se van haciendo sobre eso. Y esas materias que tienen que ver con el estudio de Pichón son las que más impactan, porque son donde uno se identifica y donde uno va adquiriendo una identidad, diría yo. Por lo menos a mí me pasó eso. Finalmente, cuando te recibas, ¿cuáles son las perspectivas de trabajo? ¿Qué pretendés? Yo, desde el momento que empecé a entender la carrera, la aplico a lo que hago. Yo trabajo mucho en áreas pastorales, y, digamos, con grupos de personas, entonces yo aplicaría ahí. O sea, no es... No tengo una visión de decir, bueno, voy a hacer tal o cual, sino simplemente extender lo que ya estoy haciendo, digamos, potenciar eso. No, 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 no Gracias.